Querido santa, lo que en realidad quiere de Navidad es un pequeño y amarillo canadical, vete a tu propia carta. ¡Horror! La ignorancia es el único demonio. Desde cuando la verdad y el conocimiento son un horror. Soy el coli rojo, yo soy el coli azul, yo soy el amarillo. ¡Quiero la admiración! Tengo un dolor de cabeza intolerable, hermano señor. Es una coincidencia que su abogado supiera todo de nuestro testigo y que inesperadamente aparezca muerto. ¡Esperen! Cada vez que acertamos se divinen dos. Tengo una idea que creo que resolverán los problemas al mismo tiempo. ¡Vamos! Y entrega su magneto de energía. ¡No! ¡Fue la flor de la cortesía! ¡La flor! ¿Sí? En el estacionamiento después de la película sus amigos les dice entonces era el mismo señor del principio, ¿verdad? ¿Y eso qué? ¿Soy tan real que puedo hacer esto? ¡Wow! ¡Santo cielo! Lo siento amigo. Me pensé que era el baño. Disculpa. Eso no es por ti, escol. Y a quien atacan es a mí. ¿No quieres contar un pastel? ¿Eh? Voy a quitarme la ropa. Voy a agarrar tu cuchillo. ¿Para qué? ¿Vale? Creo que sería mejor discutirlo después. ¿Por qué? Tres, cuatro, tres. Esta pequeñita es solo mía. Pueden ver, pero no tocar. ¡Soy un logro de rato! ¿Qué tengo que hacer para algo de conservación humanidad? ¡Vamos a quedar aquí todo el día! ¡Vamos a entrar! ¡Apermos! ¡Aprocito! ¡Aprocito! ¡Apro notas! ¡Notas! ¡Notas! ¡Aproxetil! ¡Apro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, gracias, de verdad, muchas gracias. Estoy muy emocionado, no tienen ni idea de cuánto. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Yo sé que somos muchos y va a estar un poco difícil, pero... Pues les propongo que nos sentemos para que podamos ver todos los que estamos hasta allá atrás. ¿Por qué no nos sentamos todos? Y... porque vamos a estar aquí un ratote. Entonces, sentémonos para que puedan ver todos los que están allá atrás, no sean gachos. ¿No? ¿De plano no? No, ¿verdad? No me hacen caso. Déjenme platicarles cómo fue que llegué al doblaje. Porque eso me... va a ser un pretexto para poder hacerles las voces que creo, supongo, que ustedes quieren que les haga. Yo nací en una carpa, en una carpa así tal cual, una carpa es una especie de circo, pero es un lugar en donde, en lugar de trabajar con animales y payasos y esto, se actúa. Se canta, se baila, se hacen obras. Y nací en una carpa yo, sí, prácticamente mis papás en una carpa y ahí nací y ahí crecí. Y vi cómo mis papás hacían teatro. Entonces, desde chiquito estaba yo viendo cómo hacían teatro. Y dicen que estaban haciendo una obra que iban a presentar en un lugar a tres, cuatro horas de México, del Distrito Federal, y mandaron la publicidad de una obra con un niño. Sí, gracias, gracias. Ahorita contesto. Pero resulta que el niño se enfermó y no podían hacer la obra. Y dicen que estaban dilucidando en el escenario. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos los textos? ¿Cómo le hacemos? Y dicen que yo andaba jugando ahí abajo y les dije, no, 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 a ver, no quiten nada, yo voy a decir lo del niño. Y mis papás me vieron así como, Alfonso, vete para allá, sigue jugando con tus juguetes, por favor. Porque yo tenía cuatro años de edad, o sea, estaba realmente muy chiquito. Y además parecía como niño, como, además de chiquito, parecía como africanito. Estaba así medio muerto de hambre, así medio. No, 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 a ver, yo voy a hacer todo lo que dije, Alfonso, a ver, agarra tu yo-yo, tu pirinola, tus canicas y sigue jugando. Ahí empezaron todos mis problemas sexuales, chingado. Desde entonces no puedo dejar en paz ni el yo-yo, ni la pirinola, ni las canicas, pero bueno. Dicen que me subí al escenario y les empecé a decir el texto, No, aquí yo te digo tal cosa y tú me contestas esto y me voy con mi mamá, ella me abraza y tú vienes y te incas y me dices, perdóname. Yo te digo, que te perdone la vida, yo no te puedo perdonar. Mis papás se quedan así como, ¿qué onda con este chavo? Está medio raro, ¿no? Pero el rollo es que hice el personaje y dijeron, a ver, vamos a ensayar y vamos a ver si puede hacer la función. Porque es muy diferente ensayar entre cuates, la familia nada más, allá salir con el público. Yo estaba muy chavito. Total que dicen que a la hora de la función salí y hice toda la función, dije todos los textos y se quedaron así como, este chavo está muy raro, pero parece ser que nació para actuar, ¿no? Mis papás se separaron, mi mamá se separó de mi papá cuando yo tenía siete años más o menos de edad. Y mi mamá se va a vivir al Distrito Federal con su familia materna. Mi familia materna se dedicaba al teatro y al cine. Mi abuelo había sido estrella del cine nacional. Miguel Inclán era uno de los villanos más famosos del cine mexicano. Había trabajado con Pedro Infante, con Jorge Negrete y con todas estas estrellas. Y todos van para allá, todos van a llegar allá, no se preocupen. Todos vamos a ser viejitos en algún momento. Y no, a menos de que sea Superman, cabrón, vas a llegar para allá. Y hasta Superman se hizo viejito, con de tanta kriptonita que le metieron por él. Pero bueno. Y yo iba al teatro con mi mamá. Mi mamá trabajaba en un teatro. Y yo iba a estar con ella, a esperar a que saliera de la función para irme con ella. Resulta que un señor que trabajaba en el doblaje, me vio y decidió llevarme al doblaje. Yo creo que ustedes no saben quién era Alberto Gavira. Pero Alberto Gavira fue uno de los pioneros del doblaje. Fue una de las primeras personas que empezó a hacer doblaje en México. Hacía un perro muy famoso que se llamaba Hawking Berry Hawking. Hablaba más o menos así, decía, pobrecito, mis perritos. Entonces le pregunté, oye, ya más grande le pregunté, Beto, ¿por qué me llevaste al doblaje? Y me dice, pues es que tú estabas re loco, mano. Nos imitabas y hacías así como el cuerpo desde chiquito. Y nos hacías la voz y todo. Yo tenía siete años de edad, iba a cumplir ocho. Entonces le dice al que después fue mi maestro, le dice, oye, Fernando, fíjate que conocí un niño que yo creo que puede hacer doblaje. Se llama Alfonso Obregón Inclán, ¿lo puedo traer? Y Fernando dijo, sí, sí, tráigalo, tráigalo el miércoles. El miércoles voy a hacer pruebas para una serie nueva y le puedo hacer una prueba al niño. Varios años después, ya cuando crecí, le pregunté a mi maestro, ¿qué pasó ese día, Fernando? Y me dice, eras, eras, eras un demonio. Eras un pirata. Eras un hijo de la chingada. Eras tremendo. Ese día de la prueba llevabas un arco con flechas y disparaste flechas y al cliente le metiste, estuviste haciendo ahí una bola de cuchilleras. Pero bueno, a mí me hablaron, me llevaron para ver qué podía hacer. Solo era una prueba, no era una prueba para la serie. Pero estaban haciendo pruebas para esa serie. Podemos poner el video que dice El Is Father. La serie se llamaba El Is Father. Ahora tenemos mucho sonido. Antes no teníamos sonido y ahora tenemos mucho pinche sonido y no podemos oír nada. Gracias. La serie se llamaba El Is Father. Ese niño era Eddie. Entonces su mamá moría cuando él nacía y él se quedaba con su papá. Y cuando empieza a crecer le empieza a buscar una novia, su papá. Yo llegué, me presentaron con Fernando y Fernando me dijo, así que usted es un inclán. Le dije sí. Yo no sabía de qué chingado significaba ser un inclán, pero le dije sí. Me dijo, siéntese, vea cómo hacemos doblaje y ahora le voy a hacer una prueba. Y yo me senté en un banco y estuve viendo cómo hacían prueba para ese niño, puras señoritas, puras mujeres como de 20, 22, 23, 24 años. Me quedé así y dije, qué loco, órale. O sea que a los niños nos hacen las mujeres. Y ahí entendí, a los niños nos hacen las mujeres. La neta, los hombres nomás ponemos el esperma y nos hacemos pendejos el resto de nuestra vida. Los que se chingan a embarazarse, a cargarlo, a cambiarle, son las mujeres, en serio. ¿Sabe? Oh, este cabrón está necio, ¿con qué sabe? Ha de ser de otro planeta este güey o algo así. Resulta que después Fernando me explica que los niños no podían hacer doblaje. Los niños están muy chiquitos, se están jugando, están dando lata, tienen hambre, se incomodan. Y el doblaje son horas y horas y horas y horas. No sé si sepan más o menos qué es el doblaje, pero voy a tratar de explicárselos. Normalmente llegamos a una sala, hay una pantalla como eso, y ahí vemos lo que vamos a doblar. Nosotros nos paramos más o menos a esta altura y aquí hay un atril, un mueble en el que está la película ya traducida. Todo lo que vamos a decir en español está traducido, porque normalmente traducimos cosas del inglés y del japonés y del francés y del italiano al español mexicano. Nos paramos aquí, vamos viendo nuestro libreto y vamos ensayando pedacitos de la película. Lo escuchamos varias veces. Cuando ya lo tenemos decimos, ok, el director nos dice vamos a ensayar y lo vamos ensayando al mismo tiempo que él. Y el director dice, a ver, esto está mal, quita esto, esto está largo, esto está corto. Ok, ya quitamos todo lo que hay que quitar, graba. Quitan el sonido y por medio de las máquinas empezamos a grabarlo. Otra vez estás corto, otra vez estás largo, otra vez no pronunciaste bien, otra vez no está claro, otra vez está... Se acabó ese pedacito y luego lo que sigue, y luego lo que sigue, y luego lo que sigue. Y así toda la película, o sea, son horas y horas y horas leyendo, aprendiéndoselo, ensayándolo, hablando y hablando y hablando. Entonces los niños no podían estar en eso, un niño a la hora, a la media hora ya está todo acá. Ven Kakashi. Les voy a presentar a Kakashi Kataque. Denle un aplauso a Kakashi Kataque. Hace ratito estábamos allá abajo y le digo, oye, ¿nos podemos sacar una foto? Yo soy el que hace la voz de Kakashi. Mi hijo, no, yo soy hasta la madre que no soy yo. ¿Por qué te disfrazaste de Kakashi? Porque... Porque todos los días mi mamá me tiene que disfrazar. Cada traje, porque yo hago los mismos trajes para los eventos, hago muchos compres a la vez, porque hago uno... Un traductor, por favor. Oye, gracias Kakashi por venir, ¿eh? Muchas gracias por venir. En cinco minutos, ya estaba alto. Se quería quitar la madre esta, me dijo, estos pelos blancos, ya estoy alto que no sé qué. O sea, imagínense estar trabajando horas y horas y horas. Entonces cuando el cliente, normalmente en una película o una serie, hay un dueño de ese trabajo. La persona que representa a la compañía se llama cliente. El cliente escoge una compañía y le dice, quiero que me dobles esto. La compañía pone a un director, pone un traductor, se traduce todo, se escoge a la persona y normalmente hacen pruebas. Para hacer a Kakashi y Kataque hicieron prueba a 10 actores y me escogieron a mí. Y entonces yo ya empiezo a tener un llamado, me dicen, tienes llamado, tal día, tal hora voy, me presento. Y voy haciendo todo lo que hace Kakashi en un capítulo de menor a mayor. Entonces son horas y horas y horas. Y el cliente cuando escuchó mi voz dijo, quiero a ese. Y Fernando dijo, no, no, por favor, no. Dijo el cliente, es que quiero a ese. Dijo, no, porque ese niño no sabe doblaje. Ese niño vino a hacer una prueba pero no sabe doblaje. Y el cliente dijo, vamos a hacer una cosa. Vamos a citarlo un día y le hacemos pruebas y vemos si aguanta. Me citan un día después, me hacen una serie de pruebas y después Fernando le pregunto, ¿y qué pasó ese día? Y me dice, ese día hiciste, cantaste, bailaste, imitaste, nos contaste chistes, traías una rana en la bolsa. Y hay una compañera que está así toda chichistosa. Y mi rana saltó de la bolsa y le cayó en el pecho a ella, ¿no? Y yo así, dame mi rana que no se quede. Y yo, ay, niño, déjame las tiquis que no se quede. Me dice, pero ese día te quedaste en el doblaje. Ese día vimos que podías hacerlo y descubrimos que tú eras un actor y que podías actuar. Y ahí empezó mi carrera en el doblaje. Ese fue el primer personaje que hice. Iba a cumplir ocho años. Me acuerdo que como dos o tres meses después llegué. Un día me dijeron, ven, vamos al restaurante, tenemos una sorpresa. Me llevaron al restaurante, tenían un pastel, me cataron las mañanitas. Partimos el pastel, me dijeron, pues ahora le dijo, vamos a trabajar a la sala. Y me pasé todo mi cumpleaños trabajando y doblando. Y todos los días me empecé a dedicar al doblaje. Salía de la escuela, me iba al doblaje. Ahí comía, hacía la tarea, doblaba un poco, descansaba, seguía haciendo tarea. Y seguía doblando, y seguía doblando, y seguía doblando. O sea, tengo cincuenta y cuatro años de edad. Aunque me veo como de setenta, ya sé. Son cuarenta y ocho años, ¿no? Haciendo doblaje. Todos los días, todos los días, una película, una serie. No tengo idea ya de lo que he doblado. Ya olvidé lo que he doblado. Pero entre algunas cosas que he doblado, recuerdo por ahí dos o tres series así como muy chistosas. Esta fue una serie que a mí me gustó mucho. Estaba bien chavito, tenía catorce o quince años, dieciséis años cuando mucho. A ver si alguien la vio y se acuerda de ella. En la mañana del 13 de febrero de 1634, anuló su barco atrás de una recente. Esa noche fueron atacados por piratas. El barco se incendió y se hundió en la laguna. Dieciséis días después se encontraron al capitán a un sostenido de su pitáculo. Él describió un mundo de diminutas criaturas submarinas del tamaño de su pulgar. Nadie le creyó. Pero hay algo acerca de la historia del capitán Ortega que me hace pensar que es... ¿Alguien se acuerda de esa serie? ¿Cómo se llamaba? Los Snorkels. Y yo era... Pues ese, el protagónico. Se llamaba All Star. Tenía una estrellita aquí en el cinturón. Esas fueron las primeras series que empecé. Les dije, órale, qué padre está esto. Está bien loco, ¿no? Hubo otra serie por ahí que también a mí me gustó mucho. Me divertí muchísimo porque la hacía con dos amigos míos. Y nos veíamos como locos. Nos divertíamos muchísimo. A ver si alguien vio esto. Muy japoneses. Y que mucha cultura japonesa. ¿Cómo se llamaba esa serie? ¿Alguien sabe? Todos menos tú. Se llamaba Gigi. Gigi. Y era una niña que tenía poderes mágicos. Usaba un talismán. Y se transformaba en mujer. Y tenía unos animalitos que eran sus amiguitos. Uno era un changuito que se llamaba Coco. Y yo hacía Coco. Hablaba así. Oye, Gigi. No seas mala onda. Si te vas a transformar en chava. No enseñes los machos porque el programa es para niños. No es que cuando se... Ese era el changuito. Y el perro se llamaba Boker. Y yo lo hacía así también como mi abuelo. Así hablaba mi abuelo. Entonces lo hacía así. Oye, Gigi. ¿A dónde vamos a ir? ¿De qué se trata esta aventura? Había un pajarito. ¿Lo vieron? El pajarito no lo decía yo. Pero bueno. Y seguía haciendo muchas series. Muchísimas series. Muchísimas series. Hubo una serie en particular. Que ahí empecé a ver que algo estaba raro con el doblaje. Y llegaba la gente. Y había mucho interés por esto del doblaje. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo ahí en el camerino, en el salón. Tengo un póster que guardé. Y se lo voy a autografiar especialmente. A la persona que me diga. ¿Cómo se llamó la primera serie japonesa. Famosa en toda América Latina. Doblada al español. Y quién fue la persona que hacía el personaje principal. ¿Alguien sabe cómo se llamó? ¿Eh? ¿Cuál? A ver. A ver. La persona que sepa, levante la mano. Acá tengo el micrófono. ¿Tú? ¿Tú sabes? A ver si es cierto. ¿Cómo se llamó la primera serie famosa japonesa. Doblada al español en toda Latinoamérica. Astro Boy. ¡Astro Boy! Sí, miren Latinoamérica. Sí, miren Latinoamérica. Y la segunda serie japonesa famosísima en toda Latinoamérica que ya no era dibujitos. Fue la segunda serie. Fue la segunda serie más famosa porque ya no eran dibujitos. ¿Cómo se llamó esa serie? ¿Más india arceta? Estás bien pinche loco tú. Más india arceta es como de 10 años para acá. No, ¿cómo? No, ¿cómo? A ver, ¿cómo se llamó? A ver, alguien levante la mano. ¿Quién sabe? ¿Tú? A ver, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamaba? ¿No era dibujito? ¿Eh? ¿No era dibujito? No era dibujo. ¿Y los expedientes X? ¡Aaah! Esta seguridad, vengan por esa loca, por favor. Les voy a poner la segunda serie famosísima en toda Latinoamérica. ¡Ultra 7! ¡Oh, caca! Si no se llamaba así. Mira, era esta. ¿Esta? 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 Ella era un dibujito. Vivía en un mundo de dibujitos. Pero como era muy latosa y muy inquieta y hacía muchas travesuras, su maestro la castiga. Ahorita va a salir su maestro. ¡Ah! ¡Vente! 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 Le dice que es una niña muy latosa. Le dice, tú no haces caso a lo que te decimos. Haces todo lo que tú quieres. Así que te voy a castigar. Y la convierte en persona. Y la manda a la tierra a cuidar a dos niños latosos. La serie se llamaba Señorita Cometa. Y los niños se llamaban Koyi y Takeshi. ¡Vente! Esos niños eran Koyi y Takeshi. Esos niños eran Koyi y Takeshi. No, ese era Fox Mulder. Esos dos niños eran Koyi y Takeshi. Koyi y yo hacía este niño. Y yo hacía este niño. Se llamaba Takeshi. Tenía ya como nueve, diez años de edad. Allí empecé a ver que el doblaje estaba medio raro y que algo pasaba ahí, que todo estaba medio loco. Resulta que empezamos a hacer una serie. ¿Quién sabe qué pasó? Pero la gente empezó a enloquecer. Nos querían conocer. Nos querían entrevistar. Nos querían... Pues querían que la gente nos viera. Nos empezaron a hablar a los periódicos. Porque doblábamos una serie de unas cositas así chiquitas, azulitas, que traían un gordito blanco. ¿Los qué? Pues no, fíjense que se equivocaron. La serie original se llamaba Juan y los Pitufos. Ese era el príncipe Juan. Ese era yo. Y salía con los Pitufos. Pero fue tan famosa la serie que después se hicieron la serie ya de los Pitufos. ¿No? Pero la serie original se llamaba Juan y los Pitufos. Y yo hacía varios de esos Pitufos. Hacía a uno de ellos que decía... Traía unos lentecitos y decía... Dice papá Pitufo que todo lo que yo haga está bien dicho, Pitufos. Así es que háganme caso. Porque soy el ayudante de papá Pitufo. Y si papá Pitufo dice que soy el ayudante de papá Pitufo, por algo soy el ayudante de papá Pitufo. Porque papá Pitufo es papá Pitufo. Y si soy el ayudante de papá Pitufo... Hasta que los Pitufos... Venga tu Pitufi madre. Era bien latoso el filósofo. Hacía otro Pitufito que traía un lapicito aquí que era el inventor. Y decía... Acabo de pitufar una nueva máquina Pitufi Fresas, papá Pitufo. Tiene muchos Pitufi botones, muchas Pitufi palancas, y muchas Pitufi lucecitas. Y no sirve para una Pitufi en gana, pero yo ya la Pitufé. Ese era genio. Pero a mí el Pitufo que más me gustaba era un Pitufo que decía... Ay, Pitufos. No, no me dejen solo en la oscuridad el Pitufo. Me da mucho Pitufi miedo. Además, alguien me está rimando el Pitufo, no se hagan. Y ahí empecé a ver que el doblaje era algo como muy mágico y que llamaba mucho la atención. Y bueno, ahí empezó lo más maravilloso que me ha regalado la vida. No el doblaje, lo que le sigue al doblaje, pero después se los voy a explicar más o menos. ¿Alguien se acuerda de esta serie? Porque antes de las películas y antes de todo el rollo que salió en el cine, esa fue la serie, la primera serie. Se llamaba Calabozos y Dragones. Yo era ese. Ese del chalequito amarillo. El de la armadura amarilla se llamaba Erick, el caballero. Y era así todo pesado y todo así de... Ay, yo no voy a entrar a ese lugar porque está muy sucio. Y no quiero embarrarme de nada y que no sé qué. Ese era yo. Y ahí seguía haciendo y haciendo y haciendo series todos los días. Pero un día... Había una serie que había empezado... Y la había empezado un joven muy talentoso. La serie se llamaba Los Expedientes Secretos X. Y... ¿Eh? Sí, de mole y de chile y de todo, pero bueno. El joven que la empezó era muy, muy talentoso. Pero resulta que en dos años, David Duchovny, el actor de la serie, creció. Creció, se... Como que le pusieron un royal a este cabrón o algo así. Se salió de su lugar. Y los clientes dijeron, ya no le queda la voz de Jorge. No es que esté mal, está muy bien. Pero ya no le queda la voz. Queremos a alguien más grande. Entonces, hicieron pruebas para Los Expedientes Secretos X. Y después de varias pruebas, yo me quedé con Fox Mulder. Estaba yo haciendo Los Expedientes Secretos X cuando me fueron a decir, Alfonso, hay un club de fans de Los X-Files en Argentina. Hay uno en Puerto Rico. Hay uno en Miami. Hay otro en no sé dónde. Y yo decía, bueno, pero que la pinche gente no tiene otra cosa que hacer más que ver la tele, ¿o qué? Y ahí fue cuando empecé a ver que algo estaba muy loco, ¿no? Ahí tuve que decir muchas veces, Scully, estoy haciendo un expediente sobre la gente de Cujuy. Viajé hasta allá en avión durante casi un día y medio. Y después de pruebas irrefutables, llegué a la pasmosa conclusión de que todos son extraterrestres. No, bueno, eso diría Fox Mulder, no porque ustedes son extraterrestres. No, 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 no. Eso diría Fox Mulder. Y ahí me empecé a dar cuenta del alcance del doblar. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, si me permiten, rapidísimo. Hace rato estábamos haciendo una entrevista allá atrás. Y estaba yo diciendo que los chavos son lo más importante que hay en este planeta. Pero no es fácil ser chavo. Tenemos muchas cosas en contra. Y creo que lo que tenemos para empezar en contra son a los papás. Yo me maravilla venir a las convenciones y escuchar que los jóvenes me dicen, Señor, yo quiero ser actor y mis papás quieren que sea doctor. Señor, yo quiero ser doctor y mis papás quieren que sea actor. Señor, yo quiero ser dibujante y mis papás quieren que yo sea. Ay, gracias, Cacashito. Es mi hijo. Me parece, papás, que nosotros ya vivimos nuestra vida. No se vale decirle a nuestros hijos, quiero que seas doctor, porque en mi casa todos han sido doctores. Entonces, respetemos la decisión de nuestros hijos, dejemos que ellos sean lo que realmente quieran ser en la vida. Y chavos, pues tenemos que fletarnos y luchar por lo que queremos hacer y decir, yo quiero ser esto en la vida. Y demostrar que queremos hacer eso. A veces pensaríamos que la gente que hace mal, la gente que habla mal de la gente, la gente que va y dice, dame a mí el trabajo, yo te cobro menos. La gente que va y dice, quítale el trabajo a este porque este es homosexual, porque es raro, porque es punk, es no sé qué. Y no, sácalo de la compañía. Creeríamos que le va bien a esa gente. Y fíjense que no les va bien. Llámenlo como quieran, karma, destino, lo que sea. La gente que se porta mal, tarde o temprano paga la cuenta y le va mal. Aquí a los que nos va bien es a los que somos éticos, los que somos morales, los que somos derechos, los que competimos en serio contra la gente. Y dicen, este es bueno, contrátalo, quiero trabajar con él. Porque aprendemos de los buenos, aprendemos de los genios, no aprendemos de los tontos. A mí me encanta estar en el teatro con gente que es buenísima porque digo, quiero aprender de él, no echarles a perder la vida a ellos. Y yo creo que si uno es ético y si uno es moral, uno actúa bien en la vida, tarde o temprano le va bien. Resulta que, hablando de esto de hacer mal las cosas, de hacerlas bien, La Warner Brothers hizo una película y dijo, las voces de Warner Brothers ya están mal hechas. Las hacen todas dos o tres personas y creen que las hacen diferentes y ya no les quedan bien. Queremos pruebas para cada uno de los personajes de Warner Brothers. Cuando yo me enteré, yo les dije a mis compañeros operadores, cópiame las caricaturas, cópiame las caricaturas porque me quiero ir a mi casa a prendérmelas, a oírlas. Y me iba a mi casa, metía las caricaturas, me acuerdo que todavía eran unos cacetotes así de VHS. Y estaba viendo las caricaturas, cómo habla este, dónde sube, dónde baja, qué está haciendo. Debo confesarles que yo quería ser otro personaje. El personaje que yo quería ser era un pato que hablaba así, eres un maldito conejo, tarde o temprano te voy a despelucar que no sé qué. Y había otro personaje que me gustaba mucho que decía, oye, oye chica, digo eres una, digo eres, digo eres, eres una gallina tremenda. Que se llamaba el gallo Claudio. Pero cuando llego a hacer mi prueba me dicen, no chavo, tú no vas a ser, tú vas a ser a este. No, les dije, yo quiero ser al pato. No, al pato no, vas a ser a ese. Es que yo quiero ser al pato. No, a ese. Es que yo quiero al pato. No, no sea puto, hace a eso. Y bueno, ese fue el primer regalo que me dio la vida. Era un personaje que yo había visto en la tele de niño y yo lo admiraba. Conocí al actor que hizo, al primer personaje. Y yo lo veía y decía, wow, yo algún día quiero ser como él, quiero hacer una voz famosa y un personaje famoso como él. Esa era la película que hicieron. Se llamó Space Jam. Y como había escuchado los cassettes y había escuchado los personajes, dije, órale pues, va, vamos a hacer la prueba. Y había aprendido más o menos de ahí, tuve que aprender a decir. ¿De qué te ríes gordita? Puedes tener un hijo igual, eh. Sobre todo si te metes conmigo. ¿Alguien trae una zanahoria? ¿No? Un camote. No, ¿verdad? ¿Quién no sabe lo que es el camote? No, qué bueno, porque si no. Algo así largo o así como que cualquier... No, 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 cualquier cosa, no. No, 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 una vez en una convención dije algo para metérmelo a la boca. Y me dice, señor. No, le dije, gracias, me lo tengo que meter a la boca. ¡Métame a donde sea! Bueno, sin zanahoria, tuve que aprender a decir. ¿Qué hay de nuevo, gorditos? ¿A quién esperaban? ¿Al conejo de Pascua? Pues no, soy yo. ¡El conejo de la suerte! A mí me gusta muchísimo la escena esa donde llega Bugs Bunny. Llega el platillito y salen los marcianitos. Y va pasando Bugs Bunny y los marcianos le dicen. ¡Oiga, oiga, señor! Estamos buscando un conejo que se llama Bugs Bunny. Bugs Bunny se parece, dice. Bugs Bunny es un conejo que tiene las orejas largas, largas, largas como estas. Sí, 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 sí. Y tiene las patotas grandes, grandes como estas. Sí, 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 sí. Y dice, ¿qué hay de nuevo así? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Sí, sí, sí. No, no, no lo conozco, ojo, permiso. Algo pasó porque yo en la película solo hice a Bugs Bunny. Y había un personaje también bien padre. Y después llegan una caricatura de este personaje y dicen. Alfonso, queremos hacer una prueba para el gato silvestre. Y les digo, a ver, a ver, espérenme, ¿qué no el gato silvestre? Lo hacía un compañero mucho, un compañero que yo quería muchísimo. Le digo, ¿qué el gato silvestre no lo hace Ricardo Gil? Sí, pero ya no lo va a poder hacer. Yo le hablo por teléfono a Ricardo y le digo, oye, Ricardo, me están proponiendo hacer una prueba para el gato silvestre. ¿Qué pasó? Me dijo, no te preocupes, es bronca mía, yo estoy en Televisa, ya no puedo hacerlo. Y, pues, ni modo, me da mucho sentimiento, pero también, pues, no lo puedo hacer, ¿no? Dije, no hay bronca, si hago una prueba, me dijo, no, por supuesto que no. Y ojalá te lo quedes. Entonces, me volví otra vez a ir a mi casa y veía las caricaturas y estuve oyendo cómo hablaba y dónde hablaba. Y no solo tuve que hablar, los voy a dejar con una canción que tuve que grabar del gato silvestre. Si tú te cuentas un misterio que nadie no puede resolver, vete en llamarlo sin pensar, no así que escribí, vas a ver. No te vas a resolver, no sé de noche, seguro que nada nos detendrá. Si soluciona tu misterio, si no escribí, te oí, la tendrá. La luna llena, gracias a la cenar, jamás habrá otra oportunidad, voy a comerme el chelo canadio y fui feliz al fin de ver. Y bueno, ahí tuve que aprender a hablar escupiendo y a escupir hablando. Y me la pasé mucho tiempo diciendo, hijo mío, en cualquier momento resolveremos el misterio de la piedra rosada. Le pondremos aceitito y talco a la pobre piedra para que ya no siga arrasada. Qué buen chiste, nadie le entendió, pero bueno. Y después nos iremos a ir a comer una deliciosa hamburguesa al rato. Ese era el gato silvestre para todos ustedes. Muchísimas más cosas. Mi vida ha sido toda una aventura. Tengo que platicarles que soy una de las personas que más pelean por sus compañeros. Y dice, vamos a defendernos, vamos a cobrar más, vamos a obtener más. Esto es una especialidad. He llevado a mis compañeros tres veces a huelgas y me he quedado sin trabajo. Las compañías han dicho, quítale el trabajo a Alfonso porque Alfonso organiza huelgas y es líder. Pero no importa, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que cree que debe hacer en la vida. Y hacerlo con convicción, hacerlo con amor. Porque si no, entonces la vida no tiene sentido. Resulta que un señor que hacía magia decidió ya no hacer cine para nadie más excepto para él. Y hizo una compañía que se llamó Greenworks, que quiere decir sueños trabajando, sueños que trabajan, algo así. Su primer proyecto se llamó Shrek. Y querían a un actor famosísimo para ser Shrek. Porque la película se llamaba Shrek y decían, queremos a alguien famoso para que sea fulano de tal en Shrek, ¿no? Y hacían pruebas y hacían pruebas y hacían pruebas a los famosos y decían, no, 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 esto no sea lo que nosotros queremos. Porque, ah, sí, pues son gringos los pinches clientes, ¿no? Así hablan, ¿no? Hablarle a Otto, por favor, ¿no? Y llegaba Otto y hacía otra prueba. No, 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 todavía no sea lo que nosotros queremos, ¿no? El señor que iba a dirigir la película dijo, yo sé quién puede hacer lo que ustedes quieren. ¿Quién? Hay un cuate en el doblaje que es un mago. Es un cuate súper ético en su trabajo. Ama su trabajo, lo hace con mucho amor, con mucha pasión. Es un cuate muy derecho. Y aparentemente podrían pensar, ¿eso qué tiene que ver? Fíjense que todo se refleja en la vida. Lo que nosotros somos en la vida se refleja en nuestro trabajo. Lo que nosotros somos en nuestro trabajo se refleja en la vida. ¿Quién se arresta a wey? Dicen los niños. Dicen, pues se llama Alfonso Obregón Inclán. ¿Y qué hace arresta a wey? Pues hace mucho doblaje, hace muchas cosas, es uno de los mejores. ¿Pero ser famoso? No. Ah, no, entonces ese wey no, querrá otro wey. Y le volvían a hablar a otros famosos y volvían a hacer pruebas. No, 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 no hacer lo que nosotros queremos, no, no. Y en algún momento Germán le dice, vamos a hacerle una prueba a Alfonso. Yo sé que Alfonso puede hacerlo. ¿No lo sabes? ¿Sí? Un pinche wey. Ok, traigan a este wey. Y ahí voy yo de wey y les hago caso, chicas. Me ponen un pedazo de la película de Shrek y yo la empiezo a ver. Dije, guau, guau, qué cosa tan hermosa. Porque el trabajo era diferente, la animación era diferente, de lo que hablaba la película era diferente, ¿no? No sé si se han puesto a analizar un poquito Shrek, pero me parece que fue un gran éxito porque habla de cosas muy interesantes. La película dice que ni todos los feos son tan malos, ni todos los malos son tan feos. Hay ogros que están muy feos y muy gordos, pero no son malos. Y son mejores que muchos guapos que están muy guapos. Y se creen el príncipe encantador. Y son malas personas. Dice que un burro, un animal, puede ser tu mejor amigo. Y a veces vemos a la gente así como, ah, este pinche burro, ¿cómo lo, no? Me parece que la película es muy interesante en muchos aspectos humanos. Y estaba yo viendo la película y les digo a los gringos, no, les digo, está bien padre el proyecto, está bien bonito. ¿Puedo opinar algo? Ok, opina tú, wey. May Mayers hizo un trabajo maravilloso, está maravilloso el señor, pero está gringo el trabajo. Él habla, well, donkey, no, 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 donkey. Why did you know the other side? No, o sea, es como gringo abajo. Le dije, y los mexicanos y los latinos no somos así. Los mexicanos y los latinos somos más cabrones, y somos más calientes, y somos más llevados. Y somos más para afuera, y más acá, y... Y este tendría que ser más para afuera, y más fuerte, y más acá, y... No, 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 no. Y los gringos, ay, wey. Ok, a ver, vamos a grabarlo así. Y bueno, ahí tuve que aprender a decir, no, 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 no. Ni me vean así, ni se acomoden. ¿Quién los invitó a mi pantano? ¿Quién los invitó a mi pantano? ¿Quién? ¿Marcos Farquaad? ¿Quién chinoso es Marcos Farquaad? ¿Quién conoces el Lord Farquaad? Ah, está bien, como sea. No, no se acomoden y saquen sus cochinadas, porque voy a ir a hablar con Lord Farquaad. Le voy a pedir que me regrese mi pantano, y todos ustedes se van a ir a chicar a su cuento. Órale, órale, pa' su cuento, pa' su cuento. No, 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 burro, nosotros somos como cebollas. Tenemos capas, abajo de las capas, y abajo de las capas, más capas. Como yo siempre he dicho, disculpen, pero más vale afuera que adentro. Y bueno, de verdad creo, de verdad creo en la magia de la vida, de verdad creo en los milagros. Ese fue mi milagro, ese fue mi premio, eso es lo más hermoso que me ha dado la vida. Pero no por ser la voz de Shrek. Después le voy a explicar por qué para mí lo importante no es ser la voz de Shrek. Y lo importante es algo más. Ha habido por ahí otros trabajos que yo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Hubo unas películas. Ay, cómo me divertí yo con esas pendejadas de películas. Es que eran puras tonterías, pero estaban tan chistosas. Y además también tuve que volver a cantar. Y de verdad, de verdad, me divertí tanto haciendo el personaje y cantando. Les voy a poner un rap que tuve que cantar en una película. Las películas se llaman El Espía Seductor. Y yo fui la voz del Dr. Malito. No se rían, voy a cantar. Escuchen, por favor. Esto me pone muy sensible. Pueden bailar, eh. Les doy permiso. El momento de que Fraud dijo de un clon. Aquí yo lo admití por saber de mi otro yo. Los malos nunca dicen que ser bueno es tan fácil. Me crees, tú me ves, no puedes ignorarme, Ascot. Yo lo quise aquí, con deberes y un trabajo, sí. Haciendo un buen imperio que goza del poder. Mi gran corazón yo le iba a regalar. Pretendí ser su leyenda, a cambio iba mal, conmigo nada más. Muy malo, pero mucho corazón. Pensar de otra forma, del pecho me salió.